Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en Ciudad Mira Playa Después del episodio anterior Con ese combate contra Teo Ese combate contra la pareja de entrenadores guay Ese combate que acaba con esa patada baja Crítico A William Y con William, pues, eh, pues Cadáver, eh, William frito William en el PC, muerto Esa es la realidad que nos dejó el episodio anterior Pero hoy tenemos una Bonita ilusión por Conocer a Klinder, Klinder ¿Qué tal? Y hoy el 16 Tipo bicho Bicho agua cuando evolucione No sé a qué nivel lo hace No lo he comprobado Pero evolucionará, espero Dentro de poco Eh, hemos visto ya su evolución Es por aní Y la verdad es que Tiene buena pinta Vale, lo vamos a tener en el equipo Chicos Y ahora, eh, vamos a estar un poquito más tranquilos Después de muchos episodios de De combates y tal Hoy toca ver un poquito Ciudad Mira Playa A ver qué nos cuenta la gente A ver si conseguimos algún objeto Quizá un poco con que regalen No lo sé Porque Libby no sé si lo regalaban En esta ciudad quizás Ojo Bueno ¿Acaso muerto yo estoy en el cielo? Esto es el paraíso El cielo es azul El mar es cálido Y las chicas son ardientes Uh Yo no he visto ninguna todavía He pescado Leche de coco fresca Recién sacada del árbol Dulce, sabrosa y deliciosa Bueno, para humanos y Pokémon Solo cuesta 800 ¿Quieres un poco? No No, porque tiene pinta de ser Algo curativo Vale, aquí hay playa, eh Hola Tantas chicas hermosas Tan poco tiempo ¿Pero dónde están las chicas hermosas? Yo todavía no he visto ninguna, eh Todavía no he visto ninguna aquí, eh En esta ciudad, eh Anda, un restaurar todo Ya lo vimos que se podían comprar Pero joder, me sorprende, ¿no? Estamos todavía muy pronto en el juego Como para tener que restaurar todos No tenemos ni tres medallas No llegamos ni a nivel 30 Nada me mantiene forma Así puedo ver todo lo que quiera por las noches Joder Aquí en la ciudad de la fiesta, eh Aquí en la ciudad de la fiesta, chicos Esto es, esto es Ibiza Leche de coco, anda Hablando antes de la leche de coco Y esto, entiendo que cura, ¿no? Entiendo que cura Por favor, ¿dónde está el Leicinas, aquí? Cura 50 Y cura problemas de estado Vale Vale, 50 PS Y problemas de estado Vale Como una super poción Pero curando problemas de estado Es mejor Vale Vamos a ir viendo estos edificios Hola ¿Qué tal? Oye, tienes que ir a entrenar ¿Me podrías hacer un favor? Un amigo de otra región Me entregó un huevo Pero yo no puedo cuidarlo ¡Oh, chicos! Podría hacerse... Sí, 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 sí Sí, 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 sí No sé de qué es, eh No sé de qué es Pero sí, claro Sí, 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 por supuesto Vamos a coger ese huevo, eh A ver, Klinder A ver, a ver, Klinder A ver, Klinder ¿Cómo te lo digo? A ver, Klinder ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Eh, que... Que sí, que vas a seguir en el equipo, eh Que vas a seguir en el equipo ¿O no? Eh, claro Es que ahora el huevo Ahora el huevo abre Habrá otras posibilidades, Klinder ¿Vale? Ahora habrá otras posibilidades De momento te voy a quitar el repartido de experiencia Vale, de momento te voy a quitar el repartido de experiencia Y el huevo Pues ya veremos Me quiere sonar Que era como una especie de bagosa Planta eléctrica Si es ese Pokémon Seguramente Klinder Siga en el equipo Y el que se caiga sea López Seguramente Si es ese Pokémon Que no estoy seguro Eh, sí, sí, sí Dame, dame También te digo Dice un amigo de otra región, eh ¿Cómo te lo digo? ¿Ya nació? Cuando no es que ¿Me lo podrías mostrar? No sé si me dará algo Si se lo muestro Pero vale, tenemos el huevo Hola ¿Conoces a Cali La líder de gimnasio? Santo cielo, es un bombón Eres muy joven para entender Pues no sé quién es No sé quién es No tengo el gusto de conocerla Casino y resort Estrella de mar ¿Puedo entrar en el casino? Soy un niño de 10 años Hola Espero que mis amigos terminen De poner sus trajes de baño Para ir a la playa Hola La creación del servicio es excelente Hasta tienen un centro de belleza Para Pokémon Tengo una suite Penthouse en el piso más alto Desde allí puedo ver toda la ciudad Hola, hola Este es el rincón de la lotería Pokémon Soy Felicity, tu asistente de hoy Yo no hubiera tenido que coincidir con el número hoy De alguno de tus Pokémon Podrás ganar fabulosos premios ¿Quieres revisar? Sí, revisa Ni de coña 39.512 Ahora veamos si coincide Felicity ¿Qué? ¿En serio? Ah, el último dígito Te coincidió Vale Ah, bueno, mira Pues un altrabol Bueno, pues Pues un altrabol Que me llevo de gratis Por favor, regresen en el futuro Se despide Felicity, tu asistente Gracias Te doy bienvenida Al mundialmente famoso Casio y Resort de Estrella de Mar ¿En qué puedo ayudarte? No sé, informame ¿Qué es esto? Es un local de 5 estrellas Conocido a nivel mundial Por su entretenimiento De más alta calidad Alojamiento Y comida Localizado a la pintoresca Ciudad Miraplaya Todos nuestros clientes Son bienvenidos A participar en la lotería diaria En el mostrador Para ganar premios También están invitados A disfrutar el amplio rango De entretenimiento En nuestra ocasión Por una oportunidad Para ganar objetos valiosos E incluso Pokémon raros Vale ¿Qué más puedo preguntarle? ¿Direcciones? A tu derecha está el casino Donde puedes disfrutar Una variedad de juegos De hacer emocionantes Para ganar premios A tu izquierda está el bar Y restaurant 5 estrellas Que contiene además El centro de cuidado Pokémon Donde nuestros especialistas Hacen sentir a tus Pokémon Refrescados y mimados Vale, esto es para subir Felicidad de los Pokémon Pero de momento Creo que no tengo ninguno Que evolucionen por felicidad El ascensor lleva al hotel Ofrecemos una variedad De habitaciones sencillas Doble suite Suite de lujo Y penthouse Vale Lo de aquí del restaurante Quizás un restaurante De estos de combates ¿No? ¿Quieres una leche de coco? No Hola Me encanta venir a para descansar Después de un largo día A tomar baño en su sol En la playa Vale Estamos en una cita romántica ¿No queréis combatir? Esto sería más romántico Si él no estuviera Observando a esa mujer por allá Joder Oye que la vida del gimnasio Es un bombón Entrenaré mis Pokémon Para ser tan bueno como ella Y entonces le pediré una cita Joder No sé quién será Pero vamos Uy Este aquí apartado Con suelo diferente Esto sí tiene pinta de combate Esto sí me está teniendo a mí Mucha pinta de combate Venga Voy con WJ Sí Hola entrenador Con una pequeña cuota Puedo hacer a tus Pokémon Muy felices Ah Vale, vale, vale No, 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 no No, gracias No, no Bueno, a ver Le podemos aumentar el cariño A alguno Pero Sin más Sin más No tengo Ningún Pokémon Con retribución Ni Ninguno evoluciona Por amistad Y Este área no es para niños Oh Veo que eres un entrador de Pokémon Los combates Pokémon son casi una apuesta Así que no hay razón para no dejar de entrar Sin mencionar que tal vez quieras ganar Algunos de los Pokémon raros que ofrecemos como premios Mírate en esto Sin costo alguno Oh, caja de fichas Vale Disfrutando esta vía en el Casino Estrella del Mar Felices Juegos Hostios Aquí están a tope Wow, gané en grande Me compraré un poco más lindo A ver Le damos la bienvenida En este casino puedes intercambiar tus fichas por fabulosos premios Y aquí es donde me dices, ¿no? ¿Necesitas fichas? No, no necesito fichas Tú eres la que me dices los premios Bueno, no me está diciendo Ningún premio Igual me lo dice el de aquí abajo, ¿no? Hola Intercambiamos fichas por premios Vale Bola, humo, semilla milagro Carbón, agua mística Flauta amarilla Hombre, el carbón para los ataques de este tipo de fuego Estaría muy bien Y la semilla milagro también Eh... ¿Aquí qué me dais? Aquí me dan Pokémon Outen Kiritzmunk Brailip Varane Tractón Uh Tractón me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar Acero Creo que es acero ese Pokémon Uh, tiene buenas pinta ese Tractón ¿Qué primo de... Tramsamaita OVNI Y la MT-07 No sé si habrá algún truco para las fichas, ¿eh? No hay relojes o ventanas en este lugar ¿Por cuánto tiempo he estado aquí? Bueno, ¿por qué no seguir otra ronda? Sí, sigue otra ronda ¿Me quedan policía? No hay que tener nada gracioso, ¿viste? Hay cámaras Bueno, bueno, bueno Eh... ¿Y eso qué son? Contra perras Al control Abrir notas ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No entiendo nada ¿Alguien me explica, por favor? Por favor, alguien que me explique No estoy entendiendo mucho A ver A ver, aquí tenemos ¿Veis? Creo que el cursor se ve, ¿no? Sí Vale, aquí tenemos un Voltor Pone 0-7 Aquí hay otro El rojo 10 Y pone un Voltor ¿Esto es el Buscaminas? ¿Esto es el Buscaminas o qué? Es el Buscaminas, tío Es el Buscaminas Y te está diciendo Dónde están O no están Claro, aquí te dice que hay 0 Vale, pues aquí Si aquí hay 0 Evidentemente Todo esto está libre Vale Vale Aquí te está diciendo que hay 1 El Buscaminas Cuanto más cerca está Más Eh... Más... Más se puede... Más probabilidad de que haya una bomba, ¿no? Creo Diría que sí, claro Si aquí hay 3 Vamos a decir que la bomba está aquí Tablero completado ¿Ya? Joder, qué fácil, ¿no? 27 fichas Hostia, mola esto, ¿eh? Pues hasta el nivel 2 A ver, tampoco voy a estar aquí toda la vida, ¿no? Pero... Vamos a echar esta Vamos a echar esta a nivel 2, ¿vale? Mira, todo esto de aquí está libre Todo esto de aquí está súper libre Vale Eh... Aquí hay 3 Vale, pues están las 3 aquí Están las 3 aquí Eh... Vale Que no me equivoque Ahí están las 3 Aquí hay 2 Aquí hay 3 Vale, eh... Este tiene 3 Puede que aquí tenga otra Uf Aquí hay que arriesgar, creo yo, ¿eh? Si estas tienen 1 No quiere decir nada Porque... No, no quiere decir absolutamente nada Ehm... Uf, es complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh, chicos? Complicado, ¿eh, chicos? Porque aquí puede haber una perfectamente Aquí quedan 2 por ver En estas 3 En estas 3 Hay 2 que son En estas 3 También hay 2 que son En estas 3 hay 1 Y en estas 3 hay otra Pero en estas 3 hay 2 No, en estas 3 hay 1 Y en estas 3 hay 1 también Eh... Esto es complicadísimo Tremendo triple Me han tirado Vale Tremendo triple Me han tirado Vale Eh... Aquí hay 1 O aquí arriba O aquí abajo O aquí arriba hay 1 Y después hay 1 O aquí en el medio O aquí a la derecha Me he tirado Me he tirado un triple Me he tirado un triple Eh... No sé cómo No sé cómo pretendía el juego Que yo sacase eso, la verdad Es un poco... Sal, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal, sal, sal Sal Eh... Estoy dando la X, tío ¿Cómo salgo de aquí? Sí, quiero salir, quiero salir Vale, vale Vámonos, vámonos aquí De las traga perras, anda Vámonos a las traga perras Y aquí no hay otra cosa que hacer, ¿no? No, aquí no hay otra cosa que hacer, ¿no? Son todo lo mismo Estos sí son traga perras Vale El otro era el buscaminas Estos sí son traga perras Eh, no ¿Fuera? ¿Hay más juegos? Son solo estos Vale, son estos los dos que hay, ¿no? Buscaminas y traga perras Bueno, a ver El Pokémon que se quedan con casi 10.000 fichas Seguramente sea interesante Lo que pasa que, claro Eh... No sé si habrá algún truco para conseguir fichas Si hay algún truco, pues intentaré buscarlo Para intentar conseguir ese Pokémon Y conseguir algún objeto interesante Pero si no... ¡Ey, no serás! ¡Guau! Eres Espectro, ¿cierto? Su padre es Kelly ¡Rápido! ¡Alguien, búsquelo! ¡Hostias! ¡Está aquí mi padre! ¿Onda? ¡Hombre! ¿Espectro? ¿Qué haces aquí en Miraplaya? Veo que tienes Pokéballs y una Pokédex Así que es cierto Estás investigando por el profesor Bambo Eres todo un entrenador Pokémon Espectro, yo no tengo palabras Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez que te vi Debería haber previsto tu llegada Después de todo Hay un gimnasio Pokémon aquí Era lógico que vinieras a Miraplaya Como así Siempre he querido darte un tour especial Por el cuartel general Ranger Esta es la estación Ranger Más grande en todo Tándor Occidental Como sabes Yo soy el jefe Es un trabajo con muchas responsabilidades Así que debes entender Que he estado ocupado Muy ocupado Como para visitarte en Palomón aquí Y eso en un vuelo Haces un vuelo Haces vuelo Coge un Pokémon Haces vuelo Y estás ahí Mucha excusa No puede ser Has crecido tanto espectro Viajando por la región por tu cuenta Claro, yo era igual a ti a tu edad Fui un Cadet Junior En la región de Almia La región de Almia Eso creo que es una de las regiones No sé si es la región Del primer Pokémon Ranger Creo que sí Dime ¿Cómo estás ese chico? Teo Tú y él dejar un pueblo aquí juntos Si es que me he encontrado bien Creo que consigue tus pasos Tiene lo que se necesita Para ser un buen líder Dale como tu padre A mí te doy un perro Lejo el jefe Pero llegó una carta para usted Una carta A ese Cameron En la nueva planta de energía nuclear Dice que la construcción Está avanzando como de costumbre Pronto la nueva planta Será completamente operativa Aunque así Una nueva planta de energía Cuantó poco tiempo De haberse destruido la anterior Spectro Sé que esto es repentino Pero tengo que pedirte un favor Necesito que vayas a la planta de energía Epsilon Y entregues mi respuesta a Cameron Es importante que tengas cuidado Tu SIL Tu madre Desaparició en esa isla hace 10 años Es importante que nunca la olvidemos Spectro por favor ten esto A ver Se enviaré un mensaje a la planta nuclear Epsilon Y les diré que te esperen Creo que Cameron estará feliz de verte Te acompañaría pero debo quedarme a entrenar a los nuevos cadetes Ranger Pero estoy seguro que puedes defenderte por tu cuenta Eres de mi misma sangre Después de todo Hasta la próxima Spectro Adiós Yo mejor no quiero hablar con la gente A ver Es la base de operaciones De todas las actividades Ranger De Tandor Occidental Existen otros cuarteles más pequeños Pequeñas, no pequeñas Que manejan actividades locales Como la de Tecuelo Y Tandor Oriental Tiene un cuartel general propio La verdad es que los Rangers Como institución Son aún muy nuevos en Tandor Fue hace 3 décadas Que el jefe Keling y otros Rangers Fueron enviados desde la región de Almia Para comenzar a operar aquí Y por muchos de esos años A donde pedíamos el control directo De los cuarteles en Almia Ojalá No he atrapado a los Pokémon Como lo hacen los entrenadores Pero algunos de nosotros Tenemos un Pokémon acompañante Mi acompañante, Staractor Ha estado conmigo Desde que vivía en la región de Almia Bueno, la música que suena Es brutal Pero, no sé Quizá demasiado Demasiado fuerte No, misiones A ver A veces los Rangers de Tandor Se necesitan ayuda para misiones A los entrenadores Pokémon Sin embargo Necesitas una autorización especial Por parte del jefe Ranger Para más información Sobre estas misiones Por favor Habla con el Ranger a mi derecha ¿Quién es el Ranger a tu derecha? Aquí no hay nadie Nuestro jefe Keling No ha sido el mismo Desde el accidente de hace 10 años Aquí no hay cual Perdido a su esposo Soy un nuevo cadete Ranger Keling es mi ídolo Hola, ¿puedo hablar contigo? Vete, necesito que... Sí, esto ya lo sé Esto ya lo sé Sí, acá Chao Los Rangers Hacemos mucho trabajo aquí en Tandor Somos una combinación de policía Equipo de rescate Y protección ambiental ¿Vale más por aquí? ¿Vale? ¿Me das algo? Esto es... Cuidado No queremos que nadie se enferme Un poco de desinfectante para las manos ¡Covid! Este edificio tiene un helipuerto en el techo De esta forma podemos transportar por vía aérea A pacientes en estado crítico Entramos a este pequeño en la Ruta 3 ¿Un entrenador lo envenenó? Y lo dejó allí ¡Joder! Hola La mayoría de nuestros pacientes aún están recuperándose Por favor, respeta su espacio Yo voy a hablar con ellos, ¿eh? Esta es la unidad de cuidados intensivos Lo siento, pero no puedo permitir que entres Pues yo veo allí a uno paseándose Traje a mi hijo aquí por una fiebre en 38 Está mucho mejor ahora Gracias al cuidado de las enfermeras Aquí hay uno medio muerto Cof, cof Me siento mal Está tosiendo Es que, cariño Te traje un poco de sopa Está medio muerto el niño Por favor, ten estos antídotos Te ayudarán en tu viaje Bueno, me he dado unos antídotos Menos en nada, supongo Vale, vámonos aquí A la planta baja Contigo al lado Hemos asignado a la Ruta 11 como reserva antular Para restaurar la población de las especies amanezadas de Tandor Los entrenadores no pueden atrapar Pokémon allí Sin un permiso Ruta 11 No podemos atrapar la Ruta 11 sin un permiso Este es el laboratorio de investigación y desarrollo Los rangers del Tandor trabajan junto a científicos y expertos Para encontrar soluciones a los problemas de la región Vale, la música ya me empieza a cansar Los rangers nos valemos de tecnología punta para trabajar Particularmente usamos capturadores Una forma no violenta para calmar y controlar a un Pokémon Los capturadores son únicos porque funcionan tanto en Pokémon entrenados como salvajes Sin embargo, un Pokémon bien entrenado puede resistir el poder de un capturador Parece que la fuerza de su lazo con su entrenador juega un papel en ello Interesante Esta máquina monitorea patrones del clima a lo largo y ancho de la región Hay una similar en todos los parteles rangers Al usar esta máquina para predecir el clima podemos predecir tormentas y huracanes antes de que ocurra Bueno Pues eso es todo lo que teníamos que conocer un poquito de los rangers Un poquito más de información sobre esta gente Y bueno, a este le puedo preguntar más cosas Tampoco creo que me cuente mucho más Vale, vámonos Vámonos Y no sé si tengo que hacer lo de la carta antes o después de la medalla No lo sé Mi familia y yo nos mudamos aquí Pero mis abuelos no soportaron la ciudad y se devolvieron Aunque yo decidí de quedarme Está bien quedarte aquí en la playa Hola Oye, ¿tú quieres comprar un reloj? Oh, que ya tienes un Pokémon Mira, solo no digas a los rangers que estoy aquí, ¿de acuerdo? Mercado, mercado negro, eh Mercado negro ahí de relojes Vaya, mira, playa es mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado Las luces, el ruido No tengo ni idea de qué hacer aquí De verdad que es bastante grande esto Tenemos ahí el centro comercial, eh Igual hay que echar un vistazo Parque público de mira playa, vale Vamos a echar un vistazo al centro comercial Hoy, hoy, hoy es un día tranquilo, eh Hoy no hay combates De momento Hoy es día tranquilo, eh Día de relax Vamos al piso 3 Piso 3 A ver si A ver qué metes ahí O qué puedo comprar Vale, puedo comprar Ataques de la hostia No, mentisca, hiperrayo, pantalla de luz Protección, menos agrado Trueno, reflejo, llamarado Una certera, falso, tortazo Giga, impacto, destello Y don natural Eh No tengo dinero No tengo dinero porque me lo he dejado en Pokéballs y repelentes y eso Y aquí hay piedras de todo tipo Piedra de rueda, fortaleza de ataques de tipo roca No tengo William, ha muerto William ha muerto Así que me vale de poco Vale de poco Muy poco Vale, vamos al piso 4 A ver qué hay en el piso 4 Ya que estamos vamos a ver Qué hay en todo el centro comercial, ¿no? Hola ¿Qué haces? Tiene a mí poco donde pretendía era para sobrecargar su poder de ataque Pero parece que no se siente bien Me gusta demoler en mis combates Así que uso objetos X Los objetos X No está nada mal, ¿eh? No está nada mal los objetos X, ¿eh? Vamos a comprar cositas, ¿no? Tengo para comprar Tampoco tengo mucho para comprar Pero bueno Vamos a comprar Dos Vamos a comprar dos ataques X Sí, vamos a comprar dos ataques X Dos ataques especial X Y sobre todo defensas Defensas creo que es importante Dos defensas X Y dos defensas especial X Creo que nos puede venir Creo que nos puede venir bien ¿Y tú qué vendes? Proteínas y carburantes y eso, madre Vale Eso De eso pasando De eso pasando Nos queda un último piso El cual vamos a ver Que no sé qué habrá ¿Será en plan ático del centro comercial? Hola La tienda de curiosidades está en este piso Los objetos que venden cambian cada día Pero cierra los fines de semana Eh... Vale ¡Ristos! Hola ¿Puedo comprar más de uno? A ver Me parecería muy roto Comprar más de uno Voy a comprar unos Voy a comprar unos ¿Vale? Me parecería demasiado Comprar más de uno Después trozo de hielo Potencia ataques de tipo hielo Eh... Voy a comprarlo Y el imán Potencia ataques de tipo eléctrico No sé si esto está muy roto Y después lo otro es una Electrusolita Para evolucionar a Electruso Que será la evolución de Eletux Seguro Vale Es la La piedra La megapiedra Del inicial de agua Es la megapiedra del inicial de agua Eh... Supongo que a mí La del inicial de fuego me la darán Supongo que me la darán Porque Formará parte de la historia que nada Digo yo Cuando llegue el momento Hostias, chicos Pero Eh... Restos A ver Chicos, esto se... He comprado uno, ¿vale? He querido... No he querido comprar más de uno Porque me parecería demasiado roto Pero... Ojo a esto, ¿eh? ¿A quién le doy los restos? Lo suyo es dárselo a un Pokémon con buenas defensas Sería lo suyo Sería ideal, ¿no? Vale Vamos a darle el imán Va claramente para López Y el trozo hielo En principio va para Álvaro Que es el único que tiene ahí Bueno, claro, pero Espérate, claro Se tiene en cuenta Uf, es que no sé si tiene en cuenta El juego Voy a darle los restos Claro, es que realmente El poder oculto es tipo normal Que después hace efecto hielo Sí, hace efecto hielo Pero En sí el ataque es tipo normal Esto es cuestión de que yo coja con un Pokémon salvaje Y lo pruebe Pero a ver 36, 41 38, 37 Es que Dark también Es que tiene unas defensas Es que tiene unas defensas Pero bueno, le he puesto el cinturón negro Para que la demolición ya destruya Completamente Vamos a dejarle De momento los restos a Álvaro Me parece interesante Porque además Álvaro tiene el encanto Para bajar el ataque físico Tiene la atracción Creo que puede estar muy bien los restos Creo que puede estar muy bien los restos Vale Pues ahí queda Álvaro De momento con esos restos Y por cierto El huevo No sé si os habéis fijado No es típico huevo normal Sino que Es un huevo amarillo Con cosas verdes Es la babosa esta que os digo yo Que es planta eléctrica Creo Vale Vale, vale, bien Sigamos viendo la ciudad Voy a ganar este combate Tengo Charizard Nadie vence a Charizard Charizard Muy top Charizard Creo que no me parece en este juego Pero muy top Mi Pokémon favorito Vaya No, Charizard está en mi barado Y estoy en medio del bosque verde Sin Antíotos De todas formas ¿Por qué tengo en este estúpido reto? ¿Estás haciendo un Nuzlocke o qué? Este juego no tiene sentido Hiperrayo es una derrota instantánea Así no funciona la vida real ¿Cierto? Hombre Hombre, si me meten en un Hiperrayo Igual vuela alguno de mis Pokémon, eh Mi hijo tiene tanta energía Espero que se agote pronto Hola niño No me atraparás Te he atrapado Pero bueno Mi auto me trae objetos brillantes Que encuentro por ahí Este de aquí parece ser de buena suerte ¿Por qué no te lo quedas? Moneda, moleto Ah, pues gracias ¿Qué hace la moneda, moleto? Que me den más dinero o algo Duplica las ganancias Ahora mismo se lo voy a poner al WJ que no tiene ningún ataque Ahora mismo Un objeto Pico afilado Pico afilado, chicos Vale, pues los restos van a ir al WJ Los restos van a ir al WJ Me da a mí que sí Los restos van a ir al WJ de momento Quizá vaya a José Ángel cuando evolucione Pero ahora mismo, sin evolucionar ¿Cómo que no? Y la moneda de algún leto Pues saltamos a José Ángel Vale Perfecto Perfecto Las parejitas entrenadores guay No me gustan, eh No me gustan Pero voy a hablar con ellos Oye, tú acabas de entrar en nuestro escondite secreto La vas a pagar Y mi 13 Cocarán y Felunge Otra vez el Felunge Otra vez el Felunge que viene aquí a tocarme los huevos, eh Otra vez el Felunge que viene a tocarme los huevos Cuatro Pokémon Vale, cuatro Pokémon Relájate, eh Relájate Relájate WJ Vamos a hacerle atracción al Felunge Vamos a hacerle atracción al Felunge Y Álvaro Eh... Es planta tierra el Cocarán Así que vamos a reventar al Cocarán ¿No? O quizá debería atacar al Felunge Voy a hacerle encanto al Felunge Porque el Cocarán ese No creo que tenga nada así Súper especial para hacerme Vamos a hacerle atracción, ¿vale? Si decide atacar a WJ Puede que no ataque Y además le voy a bajar el ataque El Felunge este Que es este quietecito, eh Que es este quietecito Que ya mucho me lo ha liado, eh No esperaba este combate para nada Golpes Furia Vale, pues sí ha golpeado Pero va a golpear muy poco Porque está... Bueno, muy poco Le está quitando 5 PS cada uno, eh Está a nivel 23 ¿Me va a meter 5, tío? ¿Me va a meter 5? Es que de verdad flipo, eh ¿Me ha hecho bloqueo? Buc la arena Y me atrapa el WJ Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando Superpoción Sí, claro Superpoción Superpoción No me queda otra Y poder oculto Vamos a reventar al Cocarán Voy a reventar al Cocarán No puedo cambiar de Pokémon Porque me ha hecho bucle arena Así que curamos Y poder oculto El Cocarán va a irse al carrer Vale, el Cocarán se va del carrer Y vamos a ver qué hace Felunge Si hace Golpes Furia Pues espero que no me toque los huevos Y me haga otra vez 5 ¿Eh? Está en el WJ Vale, está inmovilizado Vete a la mierda Ahí, te jodes Podría ir al 25 Al 25 Vamos a hacerle poder oculto Que es tipo Tierra Vale, poder oculto tipo Hielo Vamos a ver ¿Cuánto lo quita? A ver, ¿cuánto lo quita? Álvaro Vale, no está mal Y WJ Mita una magnitud alta Magnitud 8 Yo creo que se lo carga, eh Yo creo que se lo carga, eh Te lo cargas, sí Te lo cargas, te lo cargas, te lo cargas Bien Bien Uf He tenido que gastar una superpoción, eh Tengo de sobra, pero Me he tenido que gastarla Y el Felunge se va a llevar un buen golpe Y en principio no me va a sacar el otro Pokémon Porque son dos de cada uno, ¿verdad? Son dos de cada uno Y no me he cambiado de Pokémon Ah, pues sí, sí que saca, eh Sí que saca, eh Sí que saca Y saca al Casnail este que es agua Tierra, agua Insisto con la magnitud Tierra, agua Vamos con golpe aéreo al Felunge Vamos a cargarnos ya al Felunge Vamos a cargarnos ya al Felunge ¿Golpe aéreo se lo carga? No, no se lo carga La magnitud sí La magnitud sí Vale, vale, vale Uf Ojo al combatito, eh Ojo al combatito Ojo al combatito Felunge al Carrer Y solo queda el Casnail este Que vamos a ver qué nos hace No haya burbuja ¿A quién? A WJ Es neutro Es neutro Pero no veas lo que quita Es neutro Pero no veas lo que quita Vamos con ¿Con quién vamos? López Le aguantas bien, ¿no? López debe aguantarle bien López debe aguantarle bien Y Álvaro Vamos a tirarle Vamos a tirarle otro golpe aéreo Golpe aéreo es neutro Poder oculto es neutro Vamos a tirarle Poder oculto, chicos Porque igual es que Tiene mucha defensa física No lo sé Sí, parece que tiene Bastante defensa física Vamos a atacarle por lo especial A ver si así le quito más Poder oculto Casi lo mismo, eh Casi lo mismo Tío, seis gilipedios ¿Por qué he sacado a López, tío? ¿Por qué he pensado que era agua? Y sí, a ver, agua es Agua es Agua es Agua es Cambio Dark Vale, con suerte le hace un ataque de tipo tierra a López Y no le sirve de nada Con suerte le hace un ataque de tipo tierra a López Y no sirve de nada Bueno, os sirve poco porque A Dark no le va a hacer mucho ataque de tipo tierra Golpe aéreo El Kasnail este es Pokémon pesado, eh Vamos a hacerlo Aguantas bien, ¿no? Bueno, bien Bueno, bien Es que Es que no estoy entendiendo yo lo de este Pokémon, eh Es que no estoy entendiendo yo lo de este Pokémon, eh Golpe aéreo Somos más rápidos Y matalo ya, eh Matalo ya, matalo ya Y que termine ya este combate doble Que termine ya este combate doble Por favor, eh Vamos a ver las parejitas, eh Vamos a ver las parejitas con Con los entrenadores guays, eh Vamos a ver las parejitas estas, eh Vamos a ver las parejitas estas He elegido la vida vagabunda ¿Quién dice que tienes que tener una casa? No me gusta la idea Sin una casa hay muchas cosas que no puedes hacer Como jugar a Pokémon Urrani Por ejemplo Vale Eh, señor marinero No sé si va a querer No sé si va a querer combatir Pero voy a poner a López Por si acaso Por si acaso Hola Pua, me la he visto venir, eh Marinero, perrito de desafía Pajar Vale, vale, pájaro no es un problema Pajar no es un problema Para López ¿Cuántos tienes? Además, marinero Y me sacas un pájaro de fuego Marinero y me sacas un pájaro de fuego ¿Cómo va el juego a engañar, eh? ¿Cómo va el juego a engañar, eh? Golpe crítico Tío, que pesado con los críticos y la mierda Tío, que pesados, tío Aguanta Por poco, pero aguanta ¿Me vas a hacer ataque rápido crítico? ¿Ataque rápido? Sin crítico Vale Sin crítico, impactrueno y al carrero Y le queda otro ¿Será agua, por lo menos? ¿Es agua? ¿Es agua? Voy a seguir, en principio Tullao ¿Es agua? No sé si tiene un otro tipo Acuallet López, ¿lo aguantas? López lo aguanta Pero ojo, eh Ojo a lo que mete Y el impactrueno le quita más de la mitad de la vida Y lo paraliza Perfecto Vamos a ser más rápidos ahora Bueno, tiene Acuallet Acuallet tiene prioridad Acuallet tiene prioridad Pero no debe matarme Debo aguantarlo si no hace crítico No hace crítico Y hay este ese impactrueno Y tubyao Al carrer Uf Uf, uf El marinero La parejita guay Y la chispa Hombre, López ¿Has aprendido algo en condiciones, hijo? ¿Físico? Es más potente que el impactrueno Se lo he enseñado Pero No me Termina de convencerme esto, eh Tiene ¿Por qué aprendes chispa, tío? Y no aprendes chispazo Es especial No, no, no sé si No sé si Si era lo más adecuado, eh No, no sé si era lo más Lo más adecuado, la verdad Lo que sí sé es que voy a curar Voy a curar Y no sé si hemos visto la ciudad entera Si no lo hemos hecho Voy a terminar de ver la ciudad entera Mira, para la gente de aquí Del centro Pokémon no he hablado A ver si cuentan algo O ofrecen algo O no sé Pero bueno, yo creo que ya Con el Pokémon que nos han dado No creo que tengan mucho más que contarme Intenté pelear contra Kali Al líder, pero arrasó conmigo Tengo que entrenar antes Y intentarlo de nuevo Ey, ¿quieres combatir? ¿Quieres combatir? Ha intentado enfrentarse a Kali No sé qué Pokémon tendrá Venga, vamos a intentar combatir O no Mejor en el siguiente episodio Mejor en el siguiente episodio Mejor en el siguiente episodio Cuando estés caminando por el Vlade Te cuido con Palmenas Con una paliza extraña Podrían ser Pokémon Palmeiras Palmeiras, bueno Vale Vamos a ver este combate, sí No, no vamos a ver este combate, tío Es que ya llevo mucho de episodio Vale, vamos a dejarlo aquí Yo creo que hemos visto ya El pueblo entero Y que lo que hay Subiendo las escaleras Es ese gimnasio No sé si hay que ir al gimnasio primero No sé si hay que ir a Lo de la planta nuclear No sé si Si este combate va a ser muy difícil Pero quizá utilizo este combate Para levelear Porque Mira, para el siguiente episodio Voy a mirar Qué es lo que Qué es lo que tengo que hacer Ahora mismo en la historia Si lo que tengo que hacer Es irme a la planta nuclear Pues nos vamos con lo que tenemos Si lo que tengo que hacer Es primero vencer al gimnasio Y después irme Tendré que levelear Y si tengo que levelear Puede que lo haga Con este combate Porque este combate Tiene pinta Si está aquí en el centro de Pokémon De ser un combate repetitivo Y si puedo aprovecharlo para levelear Lo voy a aprovechar para levelear ¿Vale, chicos? Aunque no veáis este combate No creo tampoco que sea muy difícil Ni que no pueda yo vencerlo Con mi equipo a tope Así que nada Dejamos el episodio aquí, chicos Espero que os haya gustado Podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos quizá mañana Con más ¡Chao!